Como te extraño mi amor Y enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor Porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi Pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh 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 Mi corazón Oh 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 Mi corazón Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad Y nunca has podido encontrar Ya no busques más Busca a Jesús Ya no busques más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le uses creer Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar La paz que anhelas tener La paz que anhelas tener La paz que anhelas tener Si buscas Si buscas encontrar amor Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad y nunca la has podido encontrar Ya no busques más, busca a Jesús Ya no busques más, busca a Jesús Él quiere entregarte la paz, la paz que alejas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no rehúses creer Él quiere entregarte la paz La paz que alejas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Te he prometido que te voy a olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequeamos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti ¿Qué más te puedo pedir? No hay que olvidar Cuántas queridas Oh, 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 oh Dios es un pecado Oh, 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 oh Solo he herido Oh, 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 oh Así me dejas Oh, oh, oh Sabiendo que mañana Irás con otro A ver si con un Te orarás Te orarás Por tu capricho Si yo sé Que sabe Quién que haré No podrás Ser feliz Con ninguno No es conmigo Conociste El amor El amor El amor Te he prometido Que te de olvidar Que es querido Y yo te supe tal Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Te orarás Te orarás Te orarás Te orarás Por tu capricho Si yo sé Te orarás Dejaré a mi Te orarás Te orarás No podrás Ser feliz Solicor Pues conmigo Pues conmigo Conociste Conociste El amor Si El amor Si El amor Te orarás Me duele que te vayas Te orarás Te orarás Te orarás Te orarás Y de ti sé tantas cosas que tendré que callar Porque están en mi alma y en cada una de ellas Y obtengo tu recuerdo que es mi felicidad Con nadie me compares, es lo que más te pido Si puedes con cariño, recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte a ti en mi camino Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado, a una amabonadora Voy a quererte mucho, yo sé que mucho más Con nadie me compares, es lo que más te pido Ese aplauso para el mariachi Y para la dueña Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Si no tu vida es perdida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Ricky Ojalá Perú Para que llegar Hacia los años viejos Que tingas sola La vida es me más hermoso lo vería por ti, pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti. ¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida tanta guitarra y ninguno toca. Ese es el error de pagarles antes. Esta canción yo se la dediqué a una chica de mi pueblo, una chica que todo el mundo decía que era una mala mujer, pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie. Esa pared que no me deja verte, debe caer por ojo de por. Es imposible que tú ni comprendas cuánto te quiero. No me deja verte, debe caer por horas del amor. No me deja verte, debe caer por horas del amor. No me deja verte, debe caer por horas del amor. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que él me tiene, me da. Padre nuestro que estás, aquí en mi corazón, no te alejes jamás. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión. Dios, no importa la ocasión. Para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti, con todo el corazón. Dios quiere eso de mí. De todos pide amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Aleluya. Aleluya. Aleluya 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 Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la vida y te la mataré Te pide lo que es que ya te amaré A lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Y pues te ha sido para mí el amor Regalos más lindos que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo un hombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella hasta allá, mire Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre En el nombre de Jesús, gracias Gracias por este momento tan lindo, tan hermoso Gracias Señor Gracias por ver el video 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 forgive el video ¡Sk entertainment! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Sk Caminé, ya ni yo te encontré Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras Solo una vez por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero salir Para encontrarme Con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Saben mentir La, 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 la Quiero dar mi corazón a la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar solo saben mentir Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Y con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo de ti Mañana ser otro día quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Y en cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor ¿Por qué Dios habrá hecho tan linda a las mujeres? Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor 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 Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Y soy feliz Y soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuya Que Dios no es tuya Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti Mari es mi amor María es mi amor Hoy no es tuya Sin ti, Mari Sin ti, Mari Soy feliz Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que te quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de lojas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche más oscura de la noche Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha está en cielo Gracias, hasta siempre, no me olviden Otra más Otra más Se va una chacaredita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar Para contar de mi pago La boca se me hace agua Ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos Que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo No me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle No hay tierras que se le igualen Se siembla por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Son el pago más hermoso En donde no existe el salto Se va la segundita Somos lentos para hablar Total la vida va sola Además, eso en mi pago Nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete ¿Qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba De esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago En Santiago del Estero Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video. 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 Gracias.